Bueno, perdón chicas, pero lamentablemente el deber nos llama Bueno, va a querer salvar a la ciudad de Tadillo Vamos a ver qué onda, fue un gusto verla como siempre ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Vamos! ¡Kenny! Una fea virgen o una linda acogida Linda acogida ¡Me gusta! ¡Re p***o amigo! ¡No! 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 Esta vez igual es mejor que la BMX ¡No! ¡Un milagro! Y cha por flecha ¡Milacha! ¡Milacha! No, suena como hilacha culiada desde que se le fue la lacha al... ¿A ver y tú? ¡Mariduxon! Se llama Luca esto ¡Ay, perdón, es que es muy tarde! Todos vienen acá, hijos de p***o Por eso nos encontramos Son como cien acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Estoy bien! Oye, Rosso Oye, Rosso Dime Tú amarme Muchachos, resistan, resistan, muchachos ¿Cómo has dicho? Otro vez Y tú, amarme ¿Por qué dices eso, Oli? ¿Ha pasado algo? Puso voz de mi botero Listo Entre, 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 entre ¿Esta puerta qué onda? Izquierda, ¿eh? No entren todos, no entren todos No entren todos, no entren todos Salgan ya todos de ahí Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Eso es un... Eso es un culo de botella Un cuello de botella La verdad es que sí Siempre te traemos violés ¿Cómo no voy a traer a mi ángel? Eso es una mentira ¿Cómo no voy a traer a mi ángel? A uno de mis ángeles Eso es una mentira Si me traes blanquito Bueno, hacete culiado Uno les dice las cosas que quieren escuchar Y te mandan la mierda igual Si les decís No sé qué que es el día No No, bueno Ya está A ver, no speak portugués No, aquí no hubo una culeaba I can speak in English ¿Qué? No, no, sigo hablando ¿Estás hablando, Samantha? Sí, estoy hablando Yo estoy hablando Espera, puedo hablar Che, gran gozo Que hay que hablar en inglés Samantha, tenés 30 años ¿Qué haces cantando? Casi en el aire Esta banda está re loca Amigo, yo no entiendo nada No tengo 30 Tengo 21 ¿21 o fuck? Vos viste la cantidad de maquillaje que usás Parece que está maquillado con la pinta Con la cabeza A ver, no me jodé A ver, sacate la máscara de la cama A ver ¿En qué momento estábando? Mirá, mirá el perfil Mirá, mirá el perfil Mirá cómo está tomando agua Está llaro ¿Dónde? ¿Le esquivo qué gana de tomar agua con vos? ¿Dónde está tomando agua? O sea, jala mucho ¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué gana de que venga a tomar agua a casa? ¿Le pongo? O sea, mucho Decirle que tenés una pileta para recrear en la escena O sea, mucho ¡Vamos! Gracias por ver el video.